... Buenas noches, el alcalde y el concejal de Cultura arroparon con su presencia y su cariño a la cantante Betty Misiego... ...en la inauguración de la rotonda que Benalmádena dedica a la artista, que cumple ya una década residiendo entre nosotros. Por otro lado, Víctor Navas y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han anunciado un aumento de habitantes en el padrón municipal... ...tras los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y el propio Navas, junto al concejal de Servicios Operativos, Salvador Rodríguez, han puesto en valor el trabajo del servicio extraordinario de limpieza... ...puesto en marcha este fin de semana para limpiar el barro que nos ha dejado la calima. Por evitar la lluvia, el acto de inauguración de la rotonda de Betty Misiego se trasladó acertadamente al Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...donde lució en todo su esplendor la música y las emotivas palabras dedicadas a la artista, así como las de la propia Betty Misiego. Las melodías que Betty Misiego ha paseado por infinidad de países son sobradamente conocidas y aplaudidas por todo el público. Desde hace diez años, y sobre todo después de su retirada oficial de los escenarios en 2015, en el malagueño Teatro Cervantes... ...Betty y su marido, el compositor Fernando Moreno, eligieron de manera firme e inquebrantable... ...nuestro paisaje benalmadense para su actual etapa de madurez y merecido descanso. Y es que Benalmádena está dando a Betty tanta felicidad como la artista al municipio al honrarlo con su elección para quedarse a vivir para siempre. Un amor que ya es eterno y para sellarlo para la posteridad, el Ayuntamiento ha distinguido a una artista tan única, tan personal... ...y de estilo tan inconfundible como Betty Misiego, con una rotonda situada junto al mar y a pocos metros de su residencia. De verdad que muchas gracias, cómo se ha luchado por esto y para mí es lo peor que me había pasado... ...y resulta que al llegar aquí fue lo mejor que encontré en mi vida. Muchas gracias a mi Antonio, por Dios Antonio Montiel... ...que me he puesto este mismo vestido que hiciste para que me regaló mi pintura cuando estuve en el teatro despidiéndome. La idea original de celebrar el acto en la propia rotonda quedó aplazada por el riesgo de lluvia de estos días... ...pasando el evento al gran salón de actos de la Casa de la Cultura, un lugar idóneo para una artista... ...un escenario para desplegar varias canciones con las que esta benalmadense, una española nacida en Perú... ...obsequió a los presentes con el acompañamiento del grupo folclórico cordobés Son Calzón. El concejal de Cultura Pablo Centella y el alcalde Víctor Navas felicitaron a la cantante... ...por pasar a ser vecina ilustre, lo que fue desde su llegada. Está hecho con nosotros, ya tienes un lugar en nuestro corazón. Eres ya parte del alma de esta ciudad... ...y desde hoy también eres parte de la estructura urbana de nuestra ciudad con esta rotonda. Pero no te debía dar la enhorabuena. La enhorabuena es para nosotros y para nosotras. Para los que vivimos en Benalmádena, de tener la suerte de poder contar contigo... ...y de tener la suerte de rotular una parte de nuestra ciudad con un nombre de esa gran envergadura artística y personal. Gracias, Betty, por lo que nos has dado y que cada vez que pases por esa rotonda puedas ver lo grande que eres artística y humana. Un beso. Es un agradecimiento el que te debe la ciudad a ti por haber elegido precisamente nuestra localidad para pasar estos años de tu vida. Podría estar hablando horas y horas sobre tu carrera artística, ¿no? De hecho, hoy te acompañan muchos compañeros del mundo de la cultura, del mundo artístico, amigos y amigas que tienes ya en Benalmádena y de otros lugares de la geografía nacional, ¿no? Pero hoy la protagonista eres tú. Yo creo que todo el mundo sabe de sobra la enorme talla artística que ha tenido Betty desde los pies hasta la cabeza durante los años que ha sido artista, ¿no? Y lo que ha llevado el nombre de España y, últimamente, el nombre de Benalmádena por toda la geografía mundial. Pero quiero centrarme en lo que es Betty como persona. Betty, como ha dicho Pablo, ya eres parte del alma de Benalmádena, eres parte, además, de la estructura urbana con esta magnífica rotonda, pero, además, eres una persona con un corazón enorme, generosa, amable y, además, sencilla, lo cual no es muy habitual. Eso quiere decir que eres maravillosa, como bien ha dicho Pablo, que estamos encantados de que disfrute de Benalmádena y que ya no eres una benalmadense más, ya eres una benalmadense ilustre. Fueron momentos de mucha emoción para Betty Misiego, que recibió una pequeña sorpresa en forma de obra de arte digital, creada por el pintor Quique Postigo. Betty Misiego se acercó a Benalmádena y su mar hace diez años, buscando un remanso de paz después de un duro golpe, y se encontró aquí, con su nueva casa y con amigos para toda la eternidad. Como eternos son sus éxitos, que suenan por todo el mundo desde hace más de cincuenta años. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y te está llamando. Venalmádena es un municipio en plena expansión y crecimiento durante los últimos años y parece que la tendencia no cambia. El ayuntamiento ha anunciado hoy que nuestro censo sigue creciendo, según los datos del padrón recién publicados. El alcalde, Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han comparecido en rueda de prensa esta mañana para anunciar que el municipio sigue creciendo, tras la última actualización de los datos del INE, que nos sitúa por encima de los 72.900 habitantes. Torralbo ha sido el primero en intervenir, informando sobre dicho incremento y la intención del ayuntamiento de presentar alegaciones, ya que según los datos propios del consistorio, el incremento es mayor. Hemos recibido del INE el resultado provisional del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2022. Concretamente son 72.926 personas las censadas que hay en el municipio de Benalmádena. Existe un incremento importante respecto al mismo dato a fecha 1 de enero de 2021 y tenemos un incremento respecto a esta fecha de 2.722 personas. Si bien desde el negociado de padrón vamos a realizar alegaciones a este dato que hemos recibido del INE, puesto que entendemos que podríamos llegar a las 73.200 personas las que se contabilicen como empadronadas en el municipio. Y esto es porque documentalmente entendemos que podemos probar que existe este número de empadronados. Sabemos que el número de residentes es muy superior y por eso estamos trabajando en que se incremente este número de empadronados. El EDI le ha explicado que el INE realiza una estimación a la baja y también suele haber desajustes con la renovación de la residencia de los residentes extranjeros. Hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística realiza una estimación a la baja y aunque nuestro departamento de padrón trabaja con mucho rigor, es habitual que se produzcan una serie de desajustes. Desajustes provocados sobre todo porque los residentes extranjeros no cumplen con la renovación de la residencia en el plazo legal de dos años y por ello son dados de baja. Si llegamos y entiendo que lo vamos a hacer a las 73.200 personas una vez realizadas las alegaciones por el negociado de padrón, esto supondría que en los últimos tres años hemos crecido en el número de empadronados en más de 4.000 personas. Es justo un dato muy importante. En los últimos tres años hemos crecido más de 4.000 personas en el padrón municipal. Para terminar, Torralbo destacaba que van a seguir trabajando para que el municipio siga creciendo, realizando acciones como las campañas de concienciación lanzadas este año. Vamos a seguir trabajando para llegar a nuestro objetivo de tener más de 75.000 empadronados y ser considerados un municipio de gran población para poder tener mayores ayudas tanto de la Administración central como de la autonómica. Para ello, desde padrón, vamos a seguir insistiendo en campañas, sobre todo campañas destinadas al residente extranjero, para que pueda renovar su padrón y poder tener un mayor número de empadronados. Animar a todos los residentes no empadronados a que se empadronen. Es importante, ya no solo por cumplir la obligación legal que tenemos todos los ciudadanos, de empadronarnos en el lugar de residencia, sino también porque obtendremos así una serie de beneficios e incentivos fiscales y de otro tipo de índoles. Recordar que la alta modificación o renovación del padrón lo podremos realizar en cualquiera de las oficinas de atención al ciudadano, tanto la que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Unal Madena, como la que tenemos en el edificio de Bienestar Social, sito en calle Pepa Guerra Valdenebro. Por su parte, Navas ha puesto en valor estos datos, que muestran un claro crecimiento del municipio. En 2019, decía la oposición, cuando baja la población es que la gestión política del municipio no es la correcta. En el mismo sentido, cuando aumenta la población, quiere decir que la gestión política es estupenda, ¿no? O al menos así es como lo expresaba la oposición política en anteriores comparecencias públicas, ¿no? Hay que decir que Benalmádena, como viene a explicar el concejal, vuelve a aumentar su cifra de empadronados y empadronadas, ¿no? Si en 2021 hablamos de 70.204 empadronados, actualmente la cifra de momento provisional que nos, de alguna forma, afirma el Instituto Nacional de Estadística son 72.926 empadronados y empadronadas. Y ello no es consecuencia de que de un día para otro haya más vecinos o vecinas en Benalmádena, es consecuencia, precisamente, de esa cifra de población flotante que hasta ahora no encontraba suficientes incentivos para empadronarse en la ciudad, ¿no? Y que o bien residían en la ciudad, pero estaban empadronados en otro lugar, y que ahora, finalmente, pues han decidido que Benalmádena es el lugar en el que deben empadronarse. El primer edil ha incido en que Benalmádena está muy cerca de pasar el umbral de población para ser catalogada como ciudad, algo que conllevará más inversión en servicios públicos. Y siempre hablamos de esa solidaridad que es necesaria porque los servicios públicos se dimensionan y se proporcionan en función del número de ciudadanos que viven en la ciudad, ¿no? Por tanto, aquellos ciudadanos que no están empadronados no aparecen como ciudadanos de la ciudad y, aunque utilicen esos recursos, no tenemos medios para poder dar servicios de una forma irresponsable, ¿no? Pero quizás sea la puesta en marcha de ayudas al comercio durante la pandemia, ayudas al empresario y al autónomo de Benalmádena, como el Plan Reabre, ayudas al alquiler residencial, las ayudas familiares, el arecri o el transporte gratuito, que son iniciativas políticas que solo pueden acceder a ellas los ciudadanos y ciudadanas que están empadronados. Quizás por eso los incentivos son mayores para estar empadronados, ¿no? Y ello vuelve a demostrar una vez más que Benalmádena es una ciudad de oportunidades, que la gestión del padrón es una gestión adecuada y que las expectativas de calidad de vida en Benalmádena son superiores a las del resto de la provincia, ¿no? Además, ha hecho hincapié en que es importante ganar población, pero también controlar el crecimiento del municipio para garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida. ¿Y qué nos va a permitir seguir creciendo en Ciudadanos? Primero, hay que tener claro que ese crecimiento debe de ser responsable, ¿no? Benalmádena tiene un límite en cuanto a crecimiento, pero sí nos interesa pasar el umbral de los 75.000 habitantes, ¿no? Porque estamos casi en el punto en el que tenemos que dar muchos servicios con unos medios y unos recursos limitados, ¿no? Superar precisamente esos 75.000 habitantes nos va a permitir tener muchos más recursos económicos para mejorar los servicios públicos y mucho más personal por parte del ayuntamiento en otro tipo de dimensión pues para poder mejorar la calidad de esos servicios públicos, ¿no? Así que yo creo que hoy es un mensaje de felicitación y de enhorabuena a la ciudadanía de Benalmádena porque somos más solidarios, habemos muchos más vecinos empadronados y empadronadas y ello nos va a permitir a la institución mejorar en el medio plazo la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Tras las lluvias y la calima de la pasada semana, el Área de Servicios Operativos ha puesto en marcha este fin de semana un servicio extraordinario de limpieza que ha llevado trabajos de baldeo a distintas zonas de la localidad. El alcalde Benalmádena Víctor Navas y el concejal de Servicios Operativos Salvador Rodríguez han puesto en valor esta mañana los trabajos extraordinarios realizados por los servicios municipales para limpiar el barro dejado por la calima estos días en las calles del municipio. Tras una rueda de prensa ofrecida en la alcaldía, el primer edil ha querido destacar el esfuerzo de los trabajadores municipales durante el fin de semana incidiendo en que la apuesta por reforzar los servicios públicos que están realizando desde su llegada al equipo de gobierno se traduce en trabajos de calidad. Mi reconocimiento a los servicios públicos municipales que este fin de semana han dado el callo y han estado al pie del cañón como a los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena les gusta ver limpiando mañana y tarde los rincones y las avenidas principales y los lugares más emblemáticos del municipio después de esa calima, ese fenómeno meteorológico excepcional que nunca se ha vivido en Benalmádena o al menos no en esa magnitud y creo que como en toda la provincia de Málaga nos ha pillado a todos desprevenidos porque nadie imaginaba esa lluvia de barro que ha cubierto nuestros tejados, nuestras fachadas, nuestras calles y nuestros aceraos. Hacía falta poner en marcha un servicio de emergencia creo que una vez más este ayuntamiento ha sabido dar respuesta pero mi reconocimiento y gratitud es a los trabajadores públicos que se han prestado para trabajar precisamente en fines de semana mañana y tarde para descentrar el municipio a la mayor velocidad posible. Así que es un trabajo encomiable los servicios públicos son fundamentales en situaciones como las actuales y en ese sentido este gobierno lo tiene bien claro reforzar los servicios públicos para mejorar la calidad de los mismos que se prestan a los ciudadanos. Ya en la calle hemos podido ver de primera mano el trabajo de los servicios operativos que estaban realizando tareas de baldeo en Avenida de la Constitución. Rodríguez ha informado sobre este servicio especial y los operarios que lo conforman. Bueno, desde los servicios operativos hemos puesto a disposición de la ciudadanía un dispositivo especial motivado por la calima, por el barro de estos tres días. En concreto tenemos tres camiones de baldeo y cinco piallos de turno de mañana y de tarde. Anoche los compañeros estuvieron en Benalmá de Napueblo hasta las 12 de la noche. Las actuaciones que estamos realizando son los centros oficiales, centros educativos, avenidas, estación de Renfe, centros sanitarios. En definitiva, actuaciones que son obvias que hay que realizarlas y luego atendiendo las demandas que nos realizan colectivos y vecinos. Muy satisfechos de las respuestas que están dando los ciudadanos, muy satisfechos de las respuestas que están dando los servicios operativos, los trabajadores y las trabajadoras. Y aún continuaremos hasta que esté todo el pueblo, como siempre, está en unas condiciones totalmente óptimas. Unos trabajos que se hacían necesarios no sólo para que el municipio presente la mejor imagen posible, sino también por motivos de higiene y seguridad, ya que las acumulaciones de barro estaban suponiendo un grave riesgo para los peatones al estar el suelo muy resbaladizo. La joven intérprete Susana Gómez protagoniza el concierto de mañana martes en el Castillo El Bilbil dentro del ciclo Noches de Clásica. El concejal de Cultura ha querido invitarnos a esta cita con el piano. Comienzan los conciertos de la temporada de música clásica que inauguramos este año en Benalmádena. Desde que en Cultura en la calle, en nuestra programación veraniega, pues hacemos recurrentemente eventos de música clásica. Siempre hemos tenido la intención de recuperar de forma habitual en que en Benalmádena pudiéramos escuchar también esta música, esta música clásica. Pero sobre todo ha sido a raíz de conversaciones con Pablo Rodríguez Gui y los amigos y amigas de la Asociación Benalarte cuando nos hemos decidido a empezar a probar este año, que creemos que va a tener mucho éxito esta noche de clásica que le hemos llamado. Como saben, quiero recordar, van a ser los últimos martes de cada mes. Durante los meses de marzo, abril, mayo, volveremos a escuchar música clásica en verano en Cultura en la calle y repetiremos en los meses de septiembre, octubre y noviembre ya en la Casa de la Cultura. Así invitaba hoy el concejal de Cultura, Pablo Centella, a todos los benalmadenses y visitantes al concierto de piano de Susana Gómez Vázquez, que tiene lugar en la tarde-noche de mañana martes en el Castillo El Bilbil. Susana Gómez acaba de grabar su primer álbum. Entre sus numerosos galardones, primeros premios en el concurso de Juventudes Musicales de España, en el concurso internacional Ciutat de Garlet o en el concurso Iris Dyer de la Royal Academy of Music, en las competiciones Freddie Morgan y Wigmore Hall, modalidad solista y música de cámara, el premio Enzi, así como el Maud Hornsby Award y el Franz Reisenstein Prize de la Royal Academy of Music por su trayectoria profesional. Recientemente ha sido galardonada con el primer premio en el Colborne International Virtual Piano Seminar 2020 y en el concurso Alcalá Suena 2021. Para este martes 29 de marzo vamos a tener el placer de escuchar el piano de Susana Gómez Vázquez, que es una de las jóvenes pianistas con mayor proyección del panorama nacional en estos momentos. Ha actuado como solista con la Orquesta de Televisión Española, la Porcel School Symphony Orquesta o la Orquesta Sinfónica de la UPM, entre otras. Además, ha realizado grabaciones para Radio Nacional, para la propia Radio Televisión Española y la BBC inglesa. Ya pasando a otro capítulo, también Pablo Centella, en este caso como concejal de Participación Ciudadana, ha recordado que el próximo sábado tendrá lugar en el Colegio El Tomillar un interesante taller de compostaje para crear abono natural partiendo de nuestros propios residuos orgánicos. El compostaje es un proceso biológico que permite transformar nuestra basura orgánica en compost, un abono natural utilizado como fertilizante de suelos. Son muchas las ventajas. Se reduce la cantidad de materia orgánica, aportamos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas de forma natural y sin costes añadidos, reducimos el uso de fertilizantes químicos a los que sustituye nuestro abono natural y se ahorra agua de riego debido a la capacidad de retención del agua del compost. Continuamos con la gestión de los presupuestos participativos que como muchos benalmadenses ya conocen, es un proceso por el cual la ciudadanía decide una parte del presupuesto municipal. En esta ocasión estamos gestionando 600.000 euros en un programa bianual. Lo estamos gestionando, empezamos ya a gestionarlo el año pasado y continuamos para terminarlo en este año. En este caso vamos a desarrollar un proyecto muy interesante que tiene que ver con convertir nuestros residuos orgánicos en compost para que nuestros huertos, nuestras plantas, nuestros jardines puedan tener un abono natural hecho además con nuestros propios residuos orgánicos. En ese sentido vamos a desarrollar un taller para adultos, por así decirlo, este sábado día 2, desde las 10 de la mañana a las 12 en el colegio El Tomillar y posteriormente la semana que viene este mismo curso se va a dar en algunos centros escolares que tienen su propio huerto. Como ya le digo, la idea de Ferro de Prensa es anunciar que este sábado, día 2, se va a celebrar este taller de compostaje para personas adultas en El Tomillar para unas 30 personas que se va a celebrar, como ya he dicho, en el colegio El Tomillar. Es preciso inscribirse para poder participar en él llamando al teléfono 630-801532 en horario de mañana de 9 a 2 de la tarde. Yo animo a las personas que puedan tener su propio huerto, a personas que pueden tener su propio jardín, a jardineros de residencia que tienen mucha masa de jardín o arbórea que cuidar porque, ya digo, es una cuestión muy interesante. Tiene que ver con el cuidado de nuestros jardines, de nuestros huertos, pero tiene también que ver con una forma de hacerlo lo más ecológica posible. Y si podemos, para abonar estas plantas, utilizar nuestros propios residuos orgánicos, pues estamos haciendo un bien para el propio huerto, un bien para la sociedad y para el cuidado del medio ambiente en línea con el cumplimiento de la Agenda 2030 que Naciones Unidas viene desarrollando. La decimotercera edición de la Calamorro Sky Race ha tenido lugar este fin de semana en la Sierra Benalmadense. La prueba fue inaugurada el viernes en un acto en la Casa de la Cultura que contó con la presencia del alcalde Víctor Navas. La Calamorro Sky Race llegaba este año con un claro objetivo, consolidarse como una de las pruebas con mayor calidad en la línea de salida para situar a la carrera en un prisma internacional, algo que a juzgar por el resultado de la prueba que se disputó este fin de semana se ha cumplido con creces, ya que tomaron la salida más de 300 corredores, la gran mayoría nacionales, pero también venidos de Marruecos, Italia, Francia o Reino Unido para disfrutar de un trazado de 27 kilómetros en los que se acumularon 2.270 metros de desnivel positivo. El viernes la Casa de la Cultura acogió la inauguración de la prueba con la presencia del alcalde de Benalmádena Víctor Navas, el concejal de Deportes Joaquín Villazón, el presidente del Club Alpino Benalmádena Rogelio Macías y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo Julio Perea. Navas destacó el carácter innovador de la prueba y la apuesta del consistorio por el turismo deportivo. Daros la bienvenida a todos y a todas a Benalmádena, estáis en una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol y además en uno de los eventos que consideramos pues más hoy por hoy innovadores en el entorno porque es verdad que en la Costa del Sol creo que hay pocas carreras de este tipo y es una apuesta importante por parte de Rogelio y todo su equipo, por parte de la Federación y por parte del Ayuntamiento de Benalmádena. Mañana vais a disfrutar de la Sky Race queremos que sirva también como icono para fomentar el turismo activo y el turismo deportivo en la ciudad y por si ya es difícil la carrera y es exigente porque son tres distintas distancias creo que son 27 kilómetros 17 y 9 kilómetros pues para añadirle algo más de dificultad hemos hecho que llueva estos días y que caiga Calima pues para que estéis ya en toda vuestra salsa y disfrutéis de lo mejor que ofrece la Sierra de Benalmádena. Además invito a los participantes a aprovechar esta oportunidad para conocer mejor nuestro municipio. Y ya de paso si pasáis el fin de semana aquí os invitaría que conocierais la gastronomía local que aunque no tenemos una gastronomía tradicional y autóctona pero si tenemos lo mejor de toda la cocina internacional precisamente aquí en Benalmádena desde una casa de comida como es Casa Rafael hasta los mejores chuletones los tenemos aquí al lado en Casa Emilio trocadero las yucas o los mellizos el mejor pescado de la Costa del Sol entre otras cosas y luego ya cuando conozcáis Benalmádena pues invitaros a que volváis en verano y disfrutéis del lugar donde existe la mayor concentración de parques de ocio de toda la Costa del Sol y aunque Tivoli esté cerrado este verano vamos a intentar abrir sus puertas para que vengáis y para que lo disfrutéis así que nada más desearos una buena desearos una buena carrera y que disfrutéis de todo lo que podemos ofrecer por su parte Villazón mostró todo su apoyo a la organización incidiendo en la alta calidad de la prueba y bromeo con el gusto por los retos de los participantes en este tipo de competiciones desearos primero que disfrutéis de nuestra ciudad y que mañana tengáis una carrera agradable agradable dentro de lo que cabe yo sé que también me han dicho que cuando más dificultad hay más mejor os viene o más os gusta correr por eso yo creo que más dificultad que la que tenéis no la vais a tener zonas embarradas lluvias y llueve pero bueno disfrutar lo que podáis y volver cuando cuando podáis volver porque creo que aquí primero tenemos un clima maravilloso que se lo he olvidado decir alcalde aunque no sea que coincida ahora pero bueno yo entiendo que si aquí está aquí si aquí está así fuera en Madrid o por el norte estará peor por eso animaros a que volváis y disfrutar de la carrera Perea explicó que aunque se trata de un deporte con poca tradición en Andalucía no para de crecer cada año la 12 más una edición del calamorro y una de las más antiguas que se hace en Andalucía no hay que olvidar que las carreras por montaña no gozan de mucha tradición como la escalada el alpinismo aunque es con mucha intensidad creo que en Andalucía por el año 2007 fue el primer campeonato de Andalucía es decir que una década y algo más pero lo que sí es cierto es que ahora mismo Andalucía es la potencia del esquí 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 y es la potencia porque lo demuestran los resultados tanto en los distintos campeonatos de España en línea en kilómetro vertical en ultratrail la selección los deportistas están en lo más alto y efectivamente ya nos temían nos temen con una potencia a batir cuando al principio éramos unos pardillos que aparecíamos por allí también explicó que el deporte de montaña vive un gran momento de forma en nuestro país con nuestros deportistas compitiendo habitualmente por el podio a nivel internacional el que sea campeonato anunciar una prueba test porque de aquí van a ser de aquí van a salir posiblemente los que luego se van a convertir en campeones de España y decirse el campeón de España alcalde es que posiblemente sean luego campeones de Europa porque tenemos la hegemonía de las carreras en el continente el año pasado fuimos campeones de Europa y del mundo y algunos como Manu Anguita aquí están Silvia como Patricia es decir que tenemos un abanico de eso que llenan la selección española por lo tanto empieza la temporada una pieza importante de Calamorro pero lo que viene después va a ser creo un año de éxitos como el año anterior solamente agradecer la apuesta de Benalmádena porque eso de turismo y deporte efectivamente es un binomio que también contribuye al turismo de calidad y sobre todo al Club Alpino Benalmádena porque es la esencia de las carreras y también del esquí de montaña y de bueno el que sea una oferta de calidad y una garantía de calidad a la organización así que mucha suerte y ánimo y fuerza a los campeones Macías ha sido la bienvenida a los participantes y puso en valor el recorrido dar la bienvenida aquí a Benalmádena a todos los corredores que esta edición van a participar en la Skate Race Calamorro hemos hecho un esfuerzo muy importante todas las instituciones del club bueno prácticamente todo el mundo que está involucrado en esta carrera y esperemos que mañana sea un éxito de toda participación que disfrutéis y aquellos que no conocen la carrera pues yo creo que les va a sorprender después de tres ediciones hace un par de ellas conseguimos encontrar un recorrido que creo que va a ser del gusto de muchos por lo menos de la gran mayoría de los que formamos parte del Club Alpino Benalmádena y creo que aquellos corredores y corredoras que van a estar aquí en el día de mañana le va a sorprender de los sitios por donde pasa la carrera y sobre todo ese recorrido Sky Race donde no es solamente correr sino que también hay que saber moverse en algunos tramos con cierta habilidad hoy no pueden estar aquí algunos de los corredores otros ayer precisamente sobre todo Gemma Arena y en este caso Virginia Pérez también nos comunicó que no iban a poder venir y bueno es una pena pero el elenco de corredores que van a estar y de corredoras creo que van a dar un espectáculo que pocas veces se ha visto aquí La prueba arrancó el sábado a las 3 de la tarde con la salida de la categoría femenina en la que Sara Alonso se hizo con la victoria llegando a meta con un tiempo de 3 horas 8 segundos en categoría masculina Miguel Eras ha demostrado una vez más el gran estado de forma en el que se encuentra llevándose la victoria con un tiempo de 2 horas 39 minutos y 7 segundos batiendo el récord en la prueba en más de 5 minutos y terminamos con las estampas de nuestra pre semana santa que van salpicando nuestros informativos con las presentaciones de cada hermandad en este caso la redención presentó su cartel el pasado viernes obra del pintor Quique Postigo el pasado viernes se presentó en la parroquia Inmaculada Concepción el cartel del desfile profesional de la cofradía de la redención de Arroyo de la Miel un reencuentro con las calles muy esperado después de la ausencia de 2020 y 2021 el pintor Quique Postigo con una peculiar técnica basada en tinta de polígrafo realizó el cartel que fue aplaudido por todos los presentes Todo por plasmar de manera magistral el principal objetivo de un formato como el cartel que es el de comunicar de manera visual ideas concretas que se potencien en la conciencia Es dolor y es penitencia lo que expresa tu mirada en la tristeza ahogada para aceptar tu sentencia Es tu mirada clemencia espejo de caridad y espejo de humanidad Divino triunfo de tu cruz Símbolo para el cristiano Mensaje de tu perdón y mensaje de tu amor Cristo de la redención tan divino tan humano Enhorabuena Quique por esta obra que permanecerá en nuestros recuerdos y en nuestros corazones Me siento muy orgulloso de verdad de corazón de formar parte desde hoy de esta hermandad y de la historia de esta cofradía Me gustaría agradecer a todas las personas que sé que han venido desde lejos acompañándonos y compartiendo teniendo incluso otros acontecimientos para vivir hoy con nosotros algo que seguro quedará grabado siempre en mi pensamiento pero sobre todo a la vuelta de bueno esta pandemia que sigue pero esta semana santa que hemos tenido dos pasadas que nos han podido celebrar pues en una semana de pasión que ya nos iba haciendo falta vivir disfrutar aunque eso sí con cautela y responsabilidad que seguro la haremos todos este cartel que hoy presento es para todos y es de todos la obra nos abraza trata de darnos luz en un camino de incertidumbre y es quien nos iba y es que quien nos iba a decir que en estos tiempos que hace dos años que estábamos todos pues metidos en nuestras casas llenos de un invento desconocimiento pedíamos fe e implorábamos a nuestro padre y a la madre que todo mejor hace finalmente el teniente hermano mayor de la redención Juan Antonio Padilla tomó también la palabra en el emotivo acto que fue acompañado musicalmente por la banda de cornetas y tambores del Cristo de la redención y Virgen de los Dolores El salir del sol no se compara con tu belleza y con tu esplendor tu mirada perdida me da todo el calor el domingo de Ramos puedo sentir tu amor porque por tu mano todo fue creado y por ello hoy tengo libertad ahora puedo sentir puedo emocionarme puedo y no puedo contener toda la devoción que requiere tu sagrada pose que cubre y bendice nuestro mar de lágrimas de forma tan divina eres el principio y el fin auxilio hoyinico dolores y redención quiero más de ti mi Dios eres mi alfa y mi omega la razón por la que quiero vivir Cristo y madre eres tú mi pasión y mi salvación el principio y el fin auxilio hoyinico dolores y redención y el fin 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 Lunes 28 de marzo, noticias de hoy. Inaugurada en Torremuelle, la rotonda de Betimisiego. Benalmádena se acerca a los 75.000 habitantes. Refuerzo especial del servicio de limpieza. Concierto de piano en el Castillo El Bilbil. Vuelve a nuestra sierra la Calamorro Sky Race. Presentado el cartel de la Cofradía de la Redención. Chubascos localmente fuertes y persistentes de madrugada, con tormentas y depósitos de barro. Vientos variables tendiendo a componente oeste a lo largo del día. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ascenso. Para mañana en Málaga la máxima prevista será de 19 grados y de 14 la mínima. Termina aquí nuestro informativo. Si siguen atentos a nuestras redes sociales seguirán al tanto de la actualidad local. Hasta mañana, muy buenas noches.